Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mañana de martes y ya estamos listos con el reporte meteorológico. Damos inicio a la imagen del satélite. Les comento, la tormenta tropical Javier se localiza sobre las costas de la península de Baja California Sur. En su desplazamiento estará provocando nublados, así como lluvias con vientos muy fuertes en algunas entidades de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Durango. Además, este sistema estará incrementando oleajes fuertes y altos sobre el mar Caribe y la costa occidental de Baja California Sur. En otra información les comento que un canal de baja presión se localiza sobre el interior de la República Mexicana, combinándose con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, continuará el desarrollo de nublados, así como chubascos fuertes y puntuales sobre el noreste y el oriente del territorio nacional. Además, les comento que la onda tropical número 19 se localiza sobre la península de Yucatán, se está combinando con una nueva onda tropical y con la entrada proveniente del mar Caribe, lo cual estará provocando lluvias muy fuertes acompañadas por actividad eléctrica sobre el centro, el sur y el sureste del territorio nacional. Pasemos a conocer las temperaturas hasta este momento en puntos importantes del país. Tuxtla Gutiérrez, 23 grados con una condición de cielo despejado. Sobre la ciudad de México, mañana más fresca con 15 grados en Tampico nublado, en Monterrey mayormente soleado con 23 grados, en Tepic 21 grados, en Durango mañana nublada con 14 grados, en Hermosillo 28 grados y en Los Cabos esta mañana el registro está indicando 25 grados. Pasemos a conocer las temperaturas de nuestro estado, hasta este momento están variando de la siguiente manera. 27 grados para Ciudad Obregón y Navajoá, Guaymas con 28 al igual que en Hermosillo, precipitaciones para Ciudad Obregón y Guaymas hasta este momento. Pasemos al extendido de los próximos 5 días iniciaremos con Navajoá, máximas que están alcanzando los 39 grados, continúan las precipitaciones para el día miércoles, mientras tanto sobre Ciudad Obregón mínimas que están descendiendo a los 24 grados, precipitaciones para el día miércoles y el día viernes, mientras tanto sobre Guaymas máximas que están alcanzando registros de 35 grados, precipitaciones para el día de mañana y mínimas que estarán descendiendo a los 26 grados. Ya sobre Hermosillo las máximas están registrando 37 grados y precipitaciones para el día de mañana. Pasemos a conocer nuestra fase lunar, hasta este momento es luna nueva, la salida de la luna a las 10 con 8 minutos y la puesta a la luna a las 22 con 13 minutos, la salida del sol a las 5 con 47 minutos y la puesta del sol a las 19 con 4 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos los hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.